Presidente, buenos días. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Si me permite dos planteamientos, pero antes respetuosos recordatorios, si me permite, porque... Hace algunos años aquí le planteamos en el equipo de Sin Censura el caso del ejido Antonio Rosales. Muchos de estos señores en pie de lucha exigiendo justicia por las tierras Capeta Maya, más de mil hectáreas en Abojoa, Sonora, siguen esperando que se destrabe esto que parece empantanado entre la falta de empatía de funcionarios en Sonora, la Procuraduría Agraria, la Sedatu, y siguen esperando justicia, Presidente. Yo sé que usted está enterado de este caso. Y el otro recordatorio, hace más de un año estuve aquí para contarle el caso de la Clínica San José, en Abojoa también, mientras se cristaliza esto que ha anunciado el director Zoé Robledo, de mejorar la situación de la salud pública, pues sigue el abuso de las clínicas privadas y parece que no tienen contención y con total impunidad cobran. Yo le mencionaba hace más de un año un caso de negligencia médica que cobró la vida de mi papá. Usted me prometió, me dijo que lo iba a ver el Secretario de Salud. Y bueno, pues nada más recordarle este caso que no se ha visto, porque después de esa denuncia se vinieron una ola de denuncias precisamente de la gente que han perdido sus terrenos, sus casas, sus ahorritos, para poder pagar por el tratamiento, la salud o la atención de sus seres queridos, porque todavía no hemos llegado pues a tener esa salud pública que merece la gente allá en Sonora y va a estas clínicas que le cobran lo que les da su regalada gana, presidente. Y disculpe que me emocione por el caso personal. Ahora sí, los planteamientos, presidente. Estamos a punto de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncie un alivio parcial, migratorio, el día de hoy. Podría beneficiarse hasta un millón de personas, entre esposos, esposas, hijos, hijas, de ciudadanos estadounidenses. También cientos de miles de soñadores, de dreamers. Usted hablaba de convencerle, respondía la compañera, de convencer en esta buena relación con Estados Unidos. ¿Usted se siente responsable que su tesón, su convicción, su insistencia, lleve el día de hoy al presidente Joe Biden a anunciar este decreto, esta orden ejecutiva para beneficiar, insisto, parcialmente, a cientos de miles o hasta un millón de inmigrantes indocumentados, presidente? Sí. Mira, primero decirte que los dos asuntos que planteaste vamos a continuar atendiéndolos. Tanto el asunto agrario, le voy a pedir personalmente a Luis Hernández que es el procurador agrario que vea esto y que a ver si tenemos una respuesta lo más pronto posible. Y aquí, al doctor Alcocer, para la cuestión médica. Vamos a seguir. Es muy buena la noticia de que van a regularizarse familias mexicanas en Estados Unidos, sobre todo los estudiantes, los jóvenes. Es digno de reconocimiento el que el presidente Biden actúe de esta forma. Nosotros hemos venido insistiendo en la regularización de mexicanos que llevan años trabajando honradamente en Estados Unidos y no se les ha hecho justicia. Esto, como tú lo señalas, aun cuando es parcial, ya es un avance. Y celebro que el presidente Biden lo esté haciendo. Hay toda una corriente antimigrante, ¿no? En Estados Unidos usan el tema migratorio con propósitos electoreros, politiqueros, y el que él tome esta decisión habla muy bien de que es un nombre con convicciones y que está ofreciendo opciones alternativas para el tema migratorio. Y lo ha venido haciendo. No olvidar dos cosas del presidente Biden. Una que permitió la entrada legal de migrantes. Es el primero que abre la puerta para que mediante procedimientos legales se pueda llegar a Estados Unidos. Antes no había eso. todo era el poder entrar sin opciones y sin alternativas legales. Solo existía lo del asilo, pero no era una vía eficaz ni masiva. Ahora son miles los migrantes que han hecho sus trámites y que ya están en Estados Unidos. Ya deben de ser alrededor de 500 mil de distintos países. Y lo otro que tiene que ver con lo mismo es que el presidente Biden es el único que no ha hecho muro. No ha construido muros. La última conversación que tuvimos me informó de que estaba autorizando y esto corresponde solo al presidente de Estados Unidos abrir auto sí acordar abrir tres nuevos puentes fronterizos. Le comenté por teléfono. Entre otras cosas va a pasar a la historia como el presidente que no hizo muros pero que construyó puentes. Muy bien. Y se ha ido avanzando en esto de hacer conciencia en autoridades los mismos ciudadanos de Estados Unidos que tenían una postura muy anti-migrante yo recuerdo que al principio del gobierno del presidente Trump después de su campaña llegó una pareja está la crónica de estadounidenses a comer a un restaurante en Texas muy bueno de muy buena comida y le pusieron en la servilleta al término la familia excelente la comida excelente el servicio pero no queremos mexicanos así estaba yo tengo pues el honor de haber llevado una buena relación con el presidente Trump y recuerdo muy bien que por primera vez después de esa política anti-migrante en una carta me reconoció por primera vez de que el problema de la migración no se iba a resolver solo cerrando las fronteras militarizando las fronteras sino que había que atender las causas ahí tengo la carta pero les estoy hablando de 2019 y luego en el 20 que voy a la Casa Blanca su discurso es un reconocimiento a los mexicanos que viven trabajan honradamente en Estados Unidos y contribuyen al desarrollo de esa gran nación de Trump entonces lo que está haciendo el presidente Biden muy bueno lo celebramos lo reconocemos y es el camino a seguir estamos teniendo buenas relaciones estamos mantener buenas relaciones política de buena vecindad ir haciendo a un lado el afán intervencionista respetar las soberanías de los pueblos de las naciones y la cooperación económica en eso se ha avanzado muchísimo presidente pero esto que va a anunciar Joe Biden es parte de lo que usted le ha planteado no es parte de las circunstancias de la nueva política de la nueva política yo nada más digo la sonrisa lo delata presidente no 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 les voy a mostrar los 10 puntos que le leí hace 6 meses no más uno el primero a ver si pone los 10 pero pero habla de un de un liderazgo que usted encabeza de México con esto de reconocer no él es muy experimentado políticamente él tiene mucho más años en política que yo tiene mucha experiencia política nos identificamos por eso platicamos cuando hemos estado platicando solos y llegan ya ven cómo son las cosas de las agendas empiezan a llegar con tarjetas de que ya se les acabó el tiempo y él las hace a un lado quiere seguir quiere seguir platicando o sea es buena la comunicación pero miren el primer punto entonces sí presidente regularización de los mexicanos que llevan más de 5 años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos y de jóvenes DAC se va avanzando pero eso es exactamente lo que va a anunciar hoy solamente que en lugar de 5 años viviendo en Estados Unidos van a ser 10 sí sí y limitado porque son muchos más pero ya es un avance que en una campaña un candidato diga esto sin temor a que lo van a cuestionar porque está abriendo las puertas a migrantes que llevan droga o que van a cometer ilícitos o que son maleantes que ese es el discurso falsario ofensivo hacia la migración entonces ya es un avance y este es digno de reconocerlo presidente y en el segundo planteamiento si me permite vamos de una campaña de todo es culpa de López Obrador de desde Xochitl Galvez que ayer dice que el país se está desmoronando a un Claudio X González con mucho respeto presidente que lo llama inepto hasta los chuchos que dicen que es culpa de usted que pierde el registro del BRD que llamado haría para que después de esto de todo es culpa de López Obrador no se vaya a convertir una campaña con la doctora la presidenta electa Claudia Sheinbaum en una campaña constante de tono misógino porque creo que es evidente lo grosero de las campañas contra la doctora entre que usted le impone y usted le dicta y en medio de esa campaña en medios y rivales políticos hay luces ¿no? quiero mencionarle la columna que escribe mi compañero y amigo el abogado César Gutiérrez Priego que pregunta ¿está listo el ejército para tener una comandante supremo mujer? y dice los generales mexicanos en especial los generales de división tienen claro que tendrán una comandante supremo mujer a quien respetarán y cuidarán sin ninguna restricción leales al juramento que les obliga su investidura una reflexión presidente acerca de este tema que me parece fundamental cuando usted se retire y que quede al frente del país la primera mujer ¿qué reflexión hace hacia el interior de las fuerzas armadas del ejército y sobre esta campaña misógica que casi que casi está firmado los llevará a decir que al interior de las fuerzas armadas no aceptan que una mujer lleve las riendas del país yo creo que lo primero pues ellos tienen que hacer una reflexión serena tranquila de lo que sucedió porque no tuvieron resultados favorables y no continuar con lo mismo yo creo que eso es elemental si no hay resultados en política aunque yo no estoy de acuerdo del todo se dice lo que cuenta son los resultados no estoy de acuerdo del todo porque no estoy de acuerdo de que el fin justifique los medios pero si ellos deben de asumir lo que sucedió y decir que cosa es lo que no hicimos bien claro culpar al adversario al presidente pero también aceptar algo ¿no? que no hayan hecho bien o sea que exista un poco de autocrítica y yo pienso que lo que les falló y es un asunto estructural nada fácil para ellos de remontar es que no le tienen ni amor ni respeto al pueblo entonces viven en otro mundo el de la clase política y están en la idea de que el pueblo no existe y que el pueblo es manipulable si se traen buenos publicistas si se tiene este de apoyo a los medios de información o de manipulación y si este se cuenta con dinero con eso entonces tienen ellos que empezar por aceptar que el pueblo existe una cosa que es elemental y al mismo tiempo muy conmovedor conmovedora que el pueblo es muy bueno agradecido y si nos cuesta trabajo llegar a eso pues cuando menos respetar al pueblo no sentirnos más no existen las razas técnicas científicamente hablando porque el racismo ahí está todo y eso no sólo aplica para ellos aplica para todos inclusive para nuestro movimiento que no vayan a sentirse no de que ya son los parlamentarios los políticos y le den la espalda al pueblo porque siempre hay esa tentación además son siglos de aplicación de esa política siglos no pudo la revolución cambiar eso no pudo se avanzó en el terreno social pero en el terreno político siguió lo mismo claro con matices pero aparato ¿no? de dominación utilizando nada más al pueblo para legalizar el poder entonces eso tiene que cambiar yo hablaba con porque platicamos estas giras con Claudia y nos reíamos porque a ella le tocó repartir volantes yo también repartí volante y hablábamos de eso de cuando llegaban primero académicos ¿no? estaba de moda la competencia de Madrid y las nuevas políticas públicas me acuerdo y desde luego las universidades del extranjero y nos llegaban de posgrado con nivel de maestría doctorado o políticos famosos parlamentarios y se les elegía candidatos y se les decía aquí están tus volantes aquí está tu moral para el volante tu sombrero tu gorra y tus tenis 150 200 casas diarias soy fulano de tal soy candidato a diputado federal aquí le dejo esto un volante necesitamos cambiar hay que acabar con la corrupción lo podemos lograr y estoy a las órdenes y a otra casa y a otra casa y les decíamos cuidado porque te van a cerrar las puertas en algunas no queremos saber nada de ustedes pero en otras te van a abrir la puerta y no solo te van a abrir la puerta siéntese no se va a tomar algo les decíamos no les va a dar tiempo de terminar la tarea de las 150 casas diarias imagínense cuántas casas en una campaña miles que creen que nos decían algunos la verdad la verdad este tenían una palabra la frase yo doy para más no no queremos que des para más queremos que des para esto nada más porque hay esa idea entonces en el movimiento nuestro eso se tiene que cuidar nada de que ya parlamentario y este y el escritorio no 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 territorio no escritorio en el caso del gobierno en el caso del partido que son cosas distintas seguir abajo y organizar al pueblo organizarlo bien seguir con la revolución de las conciencias y seguir este trabajando de abajo hacia arriba pero eso es general para todos los partidos ahora si van a estar reuniéndose con Claudio que es González en Polanco no este en las grandes residencias y ahí tomando acuerdos y hay un publicista en Miami que es extraordinario claro es duro es muy duro porque este no se va a limitar como decía otro publicista aquí no tiene que ser con puras mentiras la campaña tiene que ser de mentiras entonces si van a seguir con eso pues van a fracaso aunque cambien de partido cambien de nombre eso de sociedad civil y este ciudadanos independientes este grupos o organismos no gubernamentales ya eso ya ya no pues van a continuar con sus campañas de de ofensas ya no va a ser lo mismo también porque no es igual que este Claudio diga que yo soy un inútil inepto a que diga que Claudia es inútil inepta es distinto es distinto si me dice eso y pues yo no tengo ningún problema porque a lo mejor tiene razón pero este se enojan los que simpatizan con nosotros yo no porque ya les he dicho cuando uno lucha por una causa justa que él no lo está haciendo uno debe estar dispuesto a pagar cuotas de humillación acaba de salir una canción muy bella de Silvio sobre eso ahí se la recomiendo es un nuevo disco esa y América que es otra canción que me gusta mucho del nuevo disco de Silvio para los jóvenes y no tan jóvenes pero no es lo mismo la ofensa a una mujer es distinto además no tienen razón yo les aconsejaría que se serene y que definan una estrategia se necesita la oposición se necesita que haya contrapesos pero que sea una oposición que aporte que sea crítica desde luego no sumisa que no sean paleros pero que estén pensando en intereses superiores en intereses generales que estén pensando en la gente que estén pensando en la nación la tienen difícil pero se pueden ir a un retiro este y hablar de esto antes los jesuitas tenían estos retiros no sólo los jesuitas sino los que participaban pertenecían a la teología de la liberación se llamaban análisis de la realidad y eran talleres son buenos a ver los que realmente tienen interés en que haya una fuerza opositora a lo que nosotros representamos porque lo que nosotros representamos no tiene por qué ser lo único no hay verdad absoluta además nosotros no aspiramos a una dictadura ni siquiera la dictadura del proletariado porque ahora que hablan de que sí democracia pero no tanta yo me río y digo pues es democracia y bastante todo lo que se pueda y no se preocupen no va a haber dictadura del proletariado nada más democracia plena completa ¿por qué les da miedo eso? ¿cómo vamos a usar un concepto un término una palabra tan bella y tan llena de contenido y profunda solo por publicidad no vamos a practicarla como forma de vida eso está en nuestra constitución la democracia no sólo como sistema político sino como forma de vida está en nuestra constitución y eso es lo que se está aplicando en México entonces le va a ir muy bien a Claudia además hay cambios los empresarios están muy contentos la mayoría son muy pocos y en sentido estricto ni siquiera son empresarios son traficantes de inflexia pero están muy contentos con con la presidenta no es todo un acontecimiento para México y lo que le preguntaba presidente están preparadas las fuerzas armadas el ejército para tener a una comandanta suprema sí sí están preparados pero mi opinión es que se avance más se avance más han sido muy buenos los resultados yo no hubiese podido avanzar como lo hicimos sin el apoyo de las fuerzas armadas es que fue clave indispensable miren nos ayudan a crear la guardia nacional tenemos 120 elementos de la guardia nacional no había eso había 20 mil policías federales sin disciplina no todos pero muchos echados a perder bueno era lo que creó García Luna 20 mil al mismo tiempo la prohibición de que el ejército y la marina se ocuparan en tareas de seguridad entonces como con 20 mil elementos así se va a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia no hacían nada no construyeron un solo cuartel una instalación militar ya está la guardia en 5 años 120 mil elementos profesionalizados con disciplina y 400 instalaciones en todo el país ahora el domingo vamos a inaugurar una en Oaxaca con unidades habitacionales con instalaciones de la guardia nacional toda una institución ¿quién nos ayuda a crear esa institución? la Secretaría de la Defensa y también la Secretaría de Marina pero luego en todo lo relacionado con el apoyo social ¿qué hubiésemos hecho si no contamos con el ejército y con la Marina para la distribución de más de 200 millones de dosis de vacuna para enfrentar el COVID en 5 meses resolvimos la vacunación de todos los adultos mayores con una primera dosis pero la logística de distribución por todo el país a cargo de ellos ¿cómo íbamos a construir? tenemos 2.750 sucursales del Banco del Bienestar es el banco con más sucursales en todo México ¿cómo terminamos las sucursales? las equipamos con cajeros se les conecta con internet sin los ingenieros militares están en el Tren Maya dos aeropuertos ¿cómo resolvemos el problema del aeropuerto de la Ciudad de México si no es con ellos? si se toma la decisión porque la gente en la consulta dice no al aeropuerto de Tescoco que además fue una decisión volvemos a lo mismo el pueblo tiene un instinto certero una decisión correcta acertada porque eso iba a ser un barril sin fondo el relleno del lago de Tescoco para hacer el aeropuerto eran hundimientos permanentes en la región escogieron el peor lugar porque no les interesaba el aeropuerto les interesaban los negocios que se iban a generar con el aeropuerto el quedarse con las tierras del actual aeropuerto va a ser un Santa Fe ahí un negocio inmobiliario bueno pero ya se decide no se hace el aeropuerto ¿y con quién lo hacemos? ah los ingenieros militares ¿en cuántos años? dos años y medio y me gustaría que los que no han ido vayan y que conozcan y se van a sentir orgullosos de tener ese aeropuerto aquí vinieron a informarnos el aeropuerto de Tulum el aeropuerto de la selva un año cinco meses ya hay vuelos de Europa y desde luego de Estados Unidos y de México ya tiene lo inauguramos apenas en diciembre y tiene mucho movimiento hospitales están haciendo cinco hospitales el hospital Orán de Yucatán ¿cuántos? camas 300 camas y lo terminamos en septiembre el hospital de Tlapa Guerrero de la montaña y el de Tuxepé Oaxaca el de aquí de Iztapalapa en la avenida Zaragoza y el de Puebla San Alejandro de Puebla cinco los ingenieros militares están haciendo el sistema de de manejo de agua el distrito de riego más grande que estemos construyendo 42 mil hectáreas que se van a terminar las 42 mil hectáreas en septiembre los ingenieros militares caminos por todos lados aprovecho para anunciar que se va a ampliar el camino de Oaxaca a Iztlán hasta eh Guelatá o bueno hasta Iztlán se va a ampliar el camino y también aprovecho para decirles que en julio vamos a inaugurar el camino de Benito Pablo el camino que tomó el presidente Juárez cuando salió de Guelatá hacia Oaxaca lo estamos reconstruyendo en medio se están construyendo unas cabañas para que el que quiera caminar ir en bicicleta es una peregrinación el camino de usar este camino esta vía de Benito Pablo una peregrinación laica este y con las fuerzas armadas muchas cosas muchas cosas este mucho apoyo la marina igual dragado nada más resolver el problema del sargazo en el Caribe que cuando llegamos decían no se va a acabar el desarrollo turístico por el sargazo no, no, no no se va a acabar y este la marina y el control de los puertos la marina y ahora este proyecto que es de dimensión mundial el transísmico por el paso para unir el atlántico con el pacífico la marina y muchas cosas entonces las fuerzas armadas me han ayudado me han apoyado y cuando han cometido errores en el gobierno nuestro ellos mismos han rectificado rectificado ellos mismos ponen orden no se oculta nada porque un soldado un marino no es una institución no se puede proteger a nadie no debe haber impunidad y han avanzado mucho en el respeto a los derechos humanos y depende también del comandante de las fuerzas armadas porque pues ellos reciben órdenes y hay lealtad al presidente y hay lealtad al pueblo de México entonces son dos instituciones muy importantes del estado por eso también las han querido socavar que es mi pleito y este es un asunto que todavía no termina porque han querido culpar al ejército sin pruebas de algunas cosas pero eso tiene que ver porque no se han dejado manejar por quienes antes dominaban desde el extranjero entonces muchos casos son venganzas porque es una práctica perversa mafiosa es decir en otros países necesitamos tener presidentas presidentes débiles para que podamos nosotros poner nuestras condiciones ejemplos hay presidentas presidentes congresos que tienen 10 20% de aceptación de sus pueblos y ahí están porque los necesitan así débiles para que los manejen como títeres y lo mismo las instituciones si hay instituciones socavadas por la sospecha de la represión de la corrupción pues son instituciones susceptibles a ser manejadas desde fuera entonces las fuerzas armadas de México además surgen de un movimiento revolucionario el ejército mexicano no hay que olvidarlo lo creó Venustiano Carranza luego del golpe contra el presidente Madero surge para restablecer la legalidad y la democracia y es un ejército popular un ejército revolucionario no hay generales de división que pertenezcan a la oligarquía es distinto este ejército al de otros países aquí sí es el soldado y el marino el soldado pueblo uniformado entonces si me preguntas este qué opino sobre una mujer secretaria te diría es un proceso por ahora hay muy buenos generales de división muy buenos generales de división le preguntaba presidente perdón nada más para aclarar la primera mujer la primera comandanta suprema claro sí me equivoqué nada más para aclarar y además que quede claro Claudia Sheinbaum llegará como una presidenta poderosa poderosísima muy fuerte pero además son muy leales disciplinados tanto en la marina como en la defensa yo no he tenido ningún problema nadie me dice este no estamos de acuerdo o déjenme ver porque no vaya a ser que no les guste a oficiales a la tropa no 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 es el comandante supremo el presidente y son muy leales muy disciplinados por eso es un ejército distinto y Claudia la conozco muy bien no es tolerante a la indisciplina y al autoritarismo y a la deshonestidad ya no acepta eso muchas gracias presidente y le agradezco la oportunidad muy bien nos vamos